Una de las maneras de salir adelante desde lo económico es, por supuesto, hacer un emprendimiento, lo cual no quita que uno tenga un trabajo, digamos, con un horario y además haga un emprendimiento que simplemente quieres hacer desde ya un emprendimiento. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para que este emprendimiento sea exitoso? Es lo que vamos a conversar hoy día con Eleazar Becerra, quien es administrador y CEO de la Cámara de Comercio Exterior. Así que le damos la bienvenida y además lápiz y papel para anotar todos estos consejos que tengas que darnos. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de poder estar en ese espacio. La verdad que para mí es un placer poder traer información de primera mano y lo que acabas de mencionar, este 2024 para todos los emprendedores sobre todo, tenemos que enfocarnos en dónde apuntar nuestros recursos, dónde podemos invertir nuestro dinero. Tengo cifras que son muy interesantes, sobre todo en la industria que es del e-commerce, ya en Perú representa el 6 hasta el 8%, probablemente cerremos este 2023 que ya hemos acabado, que 8 puntos del PBI, entonces es una cifra importante y eso quiere decir que el negocio a través de Internet se está moviendo muy bien. Claro, para la gente que todavía no está familiarizado con el término e-commerce, ¿a qué nos referimos? Básicamente son vender productos y servicios a través de Internet. Hemos visto en los últimos meses del año 2023 que cada vez salen nuevas empresas emergentes o empresas que ya tienen mucho tiempo aquí posicionadas en Perú, están incursionando también a vender los productos por Internet. Hay grandes plataformas, no vamos a mencionar nombres, pero se ve que hay grandes plataformas que están invirtiendo mucho dinero a vender por Internet. El comportamiento del consumidor ha cambiado. Te hago una pregunta, por ejemplo, cuando uno quiere ir a comprar algún souvenir, alguna joya, un viaje, un paseo, ¿dónde es lo primero donde busca? ¿Se va a un centro comercial, se va a una tienda o primero buscas en Internet? Internet. Lógicamente, ahí está toda la información. Entonces, el consumidor primero ahora decide buscar esa información, tener claros los precios y después ahonda, ¿no? O busca ya seguridad, confianza a través de acercándose a estos puntos de comercio. Entonces, el emprendedor debe tener en cuenta que debe de invertir su dinero ahora en negocios electrónicos. Eleazar, ¿cómo estás? Noemi, mamá, ni te saluda desde el Cusco. A ver, ¿cómo es que puedo entender yo que mi negocio, mi emprendimiento va a salir adelante si es que ingreso a estas plataformas de Internet sabiendo que voy a competir con otras empresas grandes que también están migrando a lo virtual para ofrecer sus productos? Buena pregunta, Noemi. Y lo importante es que voy a hablarte sobre tres categorías que para mí han marcado mucho la diferencia en el 2023. Tengo datos muy importantes. Sobre todo, no sé si han escuchado el concepto de los dark kitchen, ¿no? Que son cocinas oscuras. Y hay grandes empresas que inclusive teniendo grandes locales lo están haciendo. Hace poco, una pollería muy reconocida, yo suelo consumir mucho, me gusta el pollito a la brasa. Yo somos dos. Sí, por supuesto, es nuestra insignia del peruano, el pollito a la brasa. Sin crema, sin crema. Con ensalada, sin papas. Bueno, yo en año nuevo sí, bastantes cremas. Pero bueno, estaba buscando por Internet porque normalmente sueles comprar en aplicativo cuando estás en casa con la familia. Y esta pollería muy conocida que tiene bastantes locales. Entonces, compro. Y a la siguiente semana quise ir a acercarme a esta dirección, ¿no? Porque me salía que salía en tal dirección. Me acerco al punto y me voy con la sorpresa de que no era un local. Solamente era una cocina oscura, un dark kitchen, donde solamente entregaban delivery. Entonces, si grandes empresas lo hacen, ¿por qué uno no lo puede hacer? En el ámbito personal, tengo familiares que están incursionando en ese negocio, el dark kitchen, tienen una sanguchería, una hamburguesería y les permiten dar productos de mejor valor porque se ahorran en costos locales y simplemente utilizan los aplicativos para poder ellos ofrecer y no les va nada mal. Entonces, a pesar de que exista competencia, uno puede sobresalir, uno puede tener una oportunidad. O sea, esas cocinas ocultas, digamos, pueden ser una buena alternativa para un primer emprendimiento porque ahorras en alquiler, ya que no tienes que buscar una zona súper cara, de mucho movimiento. Me imagino que también ahorras personal, servicio y una serie de cosas. Y te permite darle mejor calidad al producto terminado porque al ahorrar varios costos, que es en el local y en el personal, que como lo has mencionado, son los más costosos, ya me enfoco mejor en darle una mejor presentación, mejor sabor al producto y eso me da una posibilidad frente a las grandes marcas. Pero cuando Noemí te pregunta algo que es súper importante, claro, ¿cómo compito con estas grandes empresas? Mencionaste primero esto, lo de las cocinas ocultas. Es por mencionar una categoría. Ahora, otra de las categorías son la de los servicios. Si uno es profesional, puede ofrecer sus servicios a través de Internet. Y aquí es donde va a entrar lo que justamente Noemí me preguntaba. Tenemos plataformas de redes sociales muy conocidas, ¿no? Todos las sabemos, Facebook y TikTok. Estas plataformas a nosotros nos permiten invertir en publicidad pagada. Les voy a dar un ejemplo sencillo de cuánto se podrían estar ahorrando si es que sabemos manejar bien estas plataformas. Uno, cuando quiere promocionar su negocio, normalmente tiene que comprar volantes, ¿no? Esto se va al centro del IME y compra esos afiches que en promedio cuestan 100 soles si te vienen 1.000 afichas. ¿Qué tienes que hacer? Contratar a una persona para que lo empieces a repartir afuera de tu local y eso con suerte que las 1.000 personas que recibieron, si es que entrega las 1.000 exactamente a una persona, lo lean y estén motivadas a poder entrar a tu negocio. En lo digital, no gastas 100 soles o no inviertes 100 soles, te puede costar 5 soles 1.000 de estos volantes. Y lo mejor de todo es que estos volantes sí le van a llegar a personas que realmente estén interesadas en el producto. ¿Por qué? Porque a través de toda la inteligencia artificial, a través de la información, Facebook y TikTok recarga o tiene en su mapa todos estos datos de todas las personas. Entonces, es más efectiva. Y ahí es donde podemos competir o tenemos una posibilidad de poder dar un servicio frente a otras grandes empresas. Y esto realmente está comprobado. Nosotros tenemos muchos clientes, nosotros mismos lo hacemos. Y tenemos inclusive distribuidores que se podría decir que compiten con nosotros, pero siempre hay mercado para todos. Es decir, al final los clientes no se van a acabar. Claro. Ahora, este punto que mencionas, digamos, se da de la misma manera en el interior del país, porque en el interior del país también tenemos muchos emprendimientos. Sí, claro. Tú puedes llegar a todas partes del mundo, nacional e internacional, para los exportadores, para importadores de todo tipo. El otro segmento, la otra categoría, es vender productos por internet, comprar al por mayor y vender al por menor. Esto está revolucionando. En el extranjero, ya este negocio está muy consolidado. Acá en Perú lo están empezando a hacer, lo están empezando a tomar con fuerza. Hay grandes importadores que traen grandes volúmenes de mercadería. Y uno, como emprendedor, puede ir a comprar uno, dos, tres cajones, lo lleva a su casa, le toma unas fotos, lo cuelga en su plataforma de redes sociales, le invierte un poco en publicidad y vende como no tiene ni idea. Entonces, a pesar de que existen en otras grandes empresas que tienen el mismo producto y tú también, igual sigue habiendo mercado para todos. A pesar de que los precios pueden ser diferentes. Uno cobra más barato, otro cobra más caro, pero igual siempre hay mercado. Entonces, es simplemente como tú lo promocionas, ya qué estrategias de marketing utilizas, cuáles van a ser tus efectos ganchos y una serie de herramientas que te permiten a ti llegar al consumidor de manera efectiva. Elezar, en todo caso, si no invierto en volantes, no invierto en afiches y no sé utilizar redes sociales, debería invertir en mi capacitación, en todo caso. Exactamente, por supuesto. Uno tiene que, yo estimo que el tiempo promedio para dominar estas redes sociales, porque en mi experiencia personal, yo mismo lo hice hace ocho años atrás, cuando no había internet aquí, o perdón, había internet, pero las compras por internet no se daban. Yo me demoré seis meses en aprender y dominar toda esta herramienta que es de marketing digital, vender por internet. ¿Autodidacta o tuviste que meterte en clases? Sí, ambas. Lo que pasa es que no había información. Estamos hablando hace ocho años, el peruano decía, compra con tu tarjeta de crédito y tenías miedo. No, que me pueden estafar, que de repente no me va a llegar el producto, que me da miedo. Entonces, había que luchar frente a ese miedo del peruano. Ahora ya existe mucha información en YouTube, encuentras 50 mil personas que dictan cursos gratuitos, ahora que estén ordenados, es otra cosa. Claro. Yo sugiero que se entrenen con personas que ya tengan experiencia, que lo estén practicando, que tengan resultados. A mí me tomó seis meses de ser de forma autodidacta y también tomé algunos cursos en el extranjero para poder entender de cierta forma cómo es que funcionaban algunos tips o algunos secretos. Luego de toda esa capacitación, la traigo aquí a Perú y empezamos a trabajar con la Cámara de Comercio Exterior y los resultados o los retornos de inversión que tenemos en Cámara de Comercio Exterior son muy saludables. Creo que cualquier negocio le gustaría esos números y nosotros también los enseñamos. También tenemos una comunidad donde enseñamos gratuitamente tips todos los sábados. Uno se puede registrar y aprende tips gratuito. ¿Dónde se registra? En la Cámara de Comercio Exterior tenemos en la página oficial que es www.camaracomercioexterior.org. Te registras, vas al apartado de Marketing Digital y hay un asesor que te indica y te guía. Sigue los sábados a tal hora, se editan las clases, son talleres gratuitos, sin compromiso, donde uno puede aprender. ¿Y quién lo enseña? El mismo publicista directamente que controla y administra nuestro marketing, el mismo enseña todos los tips. Y tenemos carta libre para enseñar lo que nosotros mismos hacemos. Noe, ¿hacemos nuestro emprendimiento? ¿Qué dices? Sí, vamos. Desde Cusco se ve en Cusco y se ve en Lima. Sí, yo creo que se puede. Y si nosotros podemos, todos pueden. Así que, por favor, animemos, porque un Perú emprendedor es un Perú que va a salir adelante. Gracias por estas nuevas noticias. Además, son cosas importantes que están al alcance de muchas personas. Muchas gracias a ustedes. De verdad, me siento muy feliz de poder traerles esa información en primera mano y aprovechar. El peruano es un peruano guerrero, que le gusta siempre salir adelante y tiene ahora herramientas digitales que yo considero que en este 2024, un área digital debería tomarlas como primera herramienta y salir a traer sus ventas, que es lo que ellos necesitan. Gracias a Eleazar Becerra, administrador y CEO de la Cámara de Comercio Exterior. Gracias nuevamente, amigos. Es momento de actualizar la noticia en el gran resumen de la hora. Y regresamos.